Con la inauguración del segundo festival del chocolate sabor del tiempo en el centro de confecciones, el gobernador Andrés Granía Remelo anunció la puesta en marcha del programa Mundo Maya 2012, el cual dijo, Tabasco se afianzará como lugar del tiempo. Porque Tabasco cuenta con uno de los más importantes atractivos de este proyecto, la estela original donde los mayas grabaron 21 de diciembre del año 2012 como fecha del inicio de una nueva era, pieza que se encuentra en nuestro Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. Ante la Secretaría de Turismo a nivel nacional, Gloria Guevara Manso, el jefe del Ejecutivo Estatal refrendó su compromiso de fortalecer el sector turismo para reactivar y fortalecer la economía de la entidad. Se trata de una industria que ofrece mayores oportunidades para el desarrollo económico, favorece la generación de empleos y permite que empresarios y gobiernos multipliquemos esfuerzos en proyectos comunes. En su momento, Gloria Guevara Manso, al tiempo de destacar lo importante que es para Tabasco y México el segundo festival del chocolate, hizo el anuncio sobre la activación de la ruta maya, la cual tendrá como punto de partida la entidad Choca. Próximamente vamos a dar a conocer esta ruta turística del mundo maya, que incluye cinco estados de nuestro país y cinco países, México y cuatro países más. Lo interesante de esta ruta es que la ruta va a iniciar exactamente aquí, en Tabasco. El evento, en el cual la bienvenida y exposición de motivos estuvo a cargo de la secretaria de turismo en la entidad Yolanda Ozuna Huerta, cuenta con interesantes atractivos como la elaboración del chocolate ambientado en el siglo XX por la Hacienda Jesús María, bajo la supervisión de Florencio Sánchez Rodríguez. Somos la cuna del cacao y por supuesto somos aquellos que regalamos al mundo entero ese cacao transformado en chocolate. Artículos de belleza derivados del chocolate también se pueden encontrar y adquirir en el festival. Tiene un jabón artesanal, una vela artesanal, un shampoo, un aceite para masaje, cremas faciales, exfoliantes, diferentes productos de belleza y de cuidado personal a base de cacao. Para el paladar exigente, una deliciosa crema de chocolate es la mejor opción para acompañar la buena plática. Es una bebida que se toma licuada con mucho hielo y leche evaporada para hacerse un frappecito o con la bebida típica, Alfonso XIII, en la que se toma mucho con las cremitas de licores, así es. Es muy ligera. Así es, muy ligera, no tiene muchos grados de alcohol, tiene 15 grados nada más de ron. Las instituciones de enseñanza superior como la Universidad Intercultural también participan con sus productos en el segundo festival del chocolate. El proceso del cacao que hicimos nosotros, sacamos dos productos, que es la cocoa y el chocolate. El segundo festival del chocolate, al cual asisten expositores de diferentes países, concluirá el próximo domingo 27. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Isidro Gómez de la Cruz. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.